Ha estado bueno todo esto que se ha dado después de las elecciones, recordemos un día después los panistas y los priistas celebrando los triunfos, o sea como celebraron dijeron que le tumbamos la reforma eléctrica al presidente López Obrador, hay tiro. Lo mismo dijeron cuando perdieron cuatro de seis gubernaturas, no miren le tumbamos dos y pudimos haber perdido todo, de todo le sacamos dos al presidente, como a la malagueña está bien, pero le tumbamos dos. Y resulta que poquito a poquito, poquito a poquito van saliendo los personajes que dicen, oigan no seamos ridículos, como vamos a celebrar un triunfo si gobernábamos seis estados y perdimos cuatro, es absurdo. Solamente hay que saber contar para saber que si a seis le quitas cuatro vas perdiendo, no vas ganando. Bueno, pues sobre esto ya vimos que se está tambaleando Alito Moreno al frente del revolucionario institucional, pero el panismo no se queda atrás. A pesar de que sin duda alguna los números del pan son, no diría mejores, diría son menos peores que los del PRI, también al de adentro de la cúpula, adentro del panismo ya están cansados de Marco Cortés. Y es que tampoco ha dado los resultados esperados. Imagínense qué tan jodida está la cosa, si el principal opositor al gobierno parece ser que va a ser Movimiento Ciudadano. Un partido que guardando las dimensiones hace ocho años, ni quien lo pelara, o alguno de ustedes alguna vez ha votado por Convergencia, que era el anterior nombre de Movimiento Ciudadano, pues no. Yo lo recuerdo porque la bastión de Convergencia era en Veracruz, incluso diría Dante, recordemos ahí, ahí tenía el edificio grandísimo de Convergencia de Laila Naranja, que bueno, terminó evolucionando a Movimiento Ciudadano, pero era un partido pinchurriento, no tenía nada. Pues imagínense qué tan mal está la cosa, que hay varios estados en los que Movimiento Ciudadano gobierna, o es segunda fuerza, en lugar del PRI o del PAN. Esto a los panistas, pues ya les prende las luces, ¿por qué? Porque es que ya faltan dos años para renovar la presidencia. Y no tienen a nadie. El candidato de la oposición es Colosio Jr. Ese es el mayor valor que tiene la derecha en México. Un personaje, un borrachito, joven, sí, guapo si lo quieren ver, pero hasta ahí, párale de contar, cuyo mayor argumento es que se apellida Colosio. Eso es todo. ¿Qué es realmente lo fuerte de Colosio? Su apellido y lo que representó Noel, su papá en su momento. Y ya de ahí en fuera, nada más. Lo destacado de Colosio es que está limpio, o no está tan sucio, o no tiene la cola tan larga, a como Santiago, Crili, Lité, Ricardo Anaya, y déjenle y síganle contando, Marco Cortés, Damián Cepeda, etcétera, Margarita Zavala, etcétera, 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 etcétera. ¿Podemos seguir todo el día? Y tienen una cola que le dan tres vueltas al Zócalo. Bueno, pues quieren tumbar a Marco Cortés. ¿Y quién? El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Vamos a verlo. Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, dice que el PAN debe reflexionar su alianza con el PRI. Esto, tras ser cuestionado sobre las elecciones del pasado domingo, dice, es momento de la reflexión para todos los partidos. A su salida, esto es importante también, en dónde da el mensaje. El mensaje no lo dio en la Casa de Gobierno, el mensaje no lo dio de gira por aquí o por allá, lo dijo a las afueras de Palacio. A la salida de Palacio Nacional, después de haberse reunido con el presidente López Obrador, dijo que tras estas elecciones del domingo pasado, es momento de reflexión para todos los partidos. Precisó que dependiendo de cómo se den las circunstancias, se tiene sentido, se tiene que ver si tiene o no sentido la alianza en ambas entidades. Indicó que se debe valorar cómo les fue como partido y tomen sus decisiones, dijo el gobernador panista tras señalar que el PAN debe evaluar, renegociar y valorar la estrategia de ir junto con el revolucionario institucional. Vamos a ver lo que dijo Mauricio Curi. ¿Tu visita, gobernador? No, platicarles los retos de Querétaro, los desafíos de Querétaro, impedirles que haya apoyo con muchas presiones que tenemos, como tema del agua, como tema de infraestructura. ¿Hay algún compromiso del presidente para apoyarlo? El presidente siempre está con Querétaro y estamos siempre agradecidos con él. ¿Algún monto que se les haya...? En eso estamos platicando, la pena estamos viendo el proyecto. ¿Algunos proyectos que nos pueda comentar? Es el tema del agua, que ustedes saben que es un tema histórico de Querétaro y el presidente está siendo muy sensible con eso. Y estamos bien, bien agradecidos con él por todos sus apoyos que ha tenido para Querétaro. Muchas gracias. ¿Le dijo si visitará la entidad próximamente? Sí, porque siempre está invitado y él siempre quiera a Querétaro. ¿Algún balance de la jornada de este domingo? Yo creo que es el momento de reflexión para todos los partidos. Yo consigo que el Bajío sigue siendo un buen lugar para acción nacional y donde se ganó y donde se... Yo creo que cada partido tendrá que hacer su propia autoreflexión. Y en el caso de Acción Nacional, es el partido más fuerte de la coalición Va por México. ¿Debería tener mano para las candidaturas de Durán, de Coahuila y del Estado de México? Habrá que ver, dependiendo de las circunstancias y ver cuál es el sentido de si habrá o no habrá, o sea, si hubiera habiendo o no alianza. ¿Deberá repensar su alianza con el PRI? Yo creo que deberán reflexionar cómo nos fue y a partir de ahí que el propio partido tome sus decisiones. Gracias. Gracias, gobernador. Gracias. Bueno, pues ahí está lo que dice Mauricio Curi para que sigan celebrando. Vamos a escuchar, pero en mi pantalla, creo que es el mismo el que tienes, el que tengo yo, ¿no? No, no, no. El por el que tengo yo. Entonces, por fin, contestando, no diría que contestándole a Curi también, ahí desde el Estado de Oaxaca, ahí con Mauricio Vila, habla el presidente sobre, pues después de que están celebrando los triunfos ellos, pues vamos a ver cómo va la aceptación del presidente, quien de nueva cuenta salió a relucir, a destacar su 70% de aprobación. Vamos a ver. Aguanta, 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 el pueblo se levanta, síganle. ¿Políticamente están acabando su tumba? No, no, no quiero ya meterme más, pero sí voy a decirles qué piensa la gente, porque a lo mejor ayuda esto. Y ofrezco disculpas porque voy a tirar aceite ahora, voy a presumirles. ¿No tienen la última encuesta? Sí, la de ayer. Nada más es para, porque es que a lo mejor no tienen información, pero lo hago, no por ellos. Lo hago porque hay muchos militantes de esos partidos, que respeto. Y lo mínimo que tiene que hacer un dirigente es escuchar a sus representados. Eso es lo mínimo, o sea. Estamos muy bien. Seguimos en segundo lugar, a nivel mundial. 70%. Y ya nos acercamos a Modi, que es un fenómeno. Pues ahí está, a sólo seis puntos ahora sí, del presidente de la India, Modi. Pues ahí está el presidente de Nueva Cuenta, López Obrador, haciendo gala de los números que tiene.